¿Será cierto lo que dice Abel? Asegura ganará en el 2024. Ante el liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, en la provincia de Santiago, el candidato presidencial de esta tolda, Abel Martínez, dijo estar confiado en entregar la alcaldía de su municipio en el 2024 a un pelereísta para él pasar a ocupar la presidencia de la República. Manifestó sentirse bendecido por ser el candidato del partido del profesor Juan Bosch, el PLD que ha sembrado de desarrollo al país, el PLD que garantizó estabilidad de precios durante todos los años que gobernó, el PLD que transformó el campo llevando equipos y dando crédito a los productores, el PLD que llenó el país de escuelas y estancias infantiles, el PLD que implementó el sistema 911 y el programa de asistencia vial, remarcó. El candidato presidencial pelereísta señaló que se debe trabajar para sacar al país de la pesadilla que vive actualmente, por culpa de un gobierno completamente entregado a las élites, que se ha olvidado de las necesidades del dominicano de a pie. La manera de lograrlo es trabajando. Si usted está aspirando a regidor, a alcalde, a diputado, a senador, dele para adelante, pero les pido que trabajen con pasión y con amor, escuchando a las personas y buscando soluciones a sus problemas. Esa es la mejor forma de reposicionar al PLD en el corazón del pueblo dominicano, exhortó. El jefe de campaña de Abel Martínez, Francisco Javier García, aseguró que el PLD está mejor posicionado que el resto de los partidos, pues su candidato, Abel Martínez, es el que tiene el mayor potencial de crecimiento de cara a las elecciones del año venidero. Abel es joven, es capaz, ha demostrado resultados. Abel tiene detrás el partido más grande de la república, pero también tiene algo muy importante. La gente que más sabe de campaña política está en PLD a todos los niveles y vamos a trabajar por el libro, expresó García. El estratega y responsable de anteriores campañas electorales exitosas del PLD aseguró, además, que si alguien le preguntara de cuál victoria electoral estaría más seguro en función de los elementos políticos que se están manejando, si la de 2012 o 2024, yo digo por mucho la del 2024, subrayó. Santiago no es cualquier provincia, es la joya de la corona y todos saben que al que hay que derrotar en las próximas elecciones es al compañero Abel Martínez, agregó. Nos enfrentamos a un proyecto reeleccionista en la actividad estuvo presente el miembro del comité político Ramón Ventura Camejo, coordinador oficial de la campaña en la provincia Santiago, quien afirmó que es un privilegio acompañar a un ganador como Abel Martínez, de cara al 2024. Aquí todos estamos convencidos de que, de manera irreversible, el PLD regresa al poder, pero también uno palpa de manera directa la actitud de los compañeros para integrarse con un espíritu de unidad al trabajo militante, porque nos enfrentamos a un proyecto reeleccionista que ha comenzado a manejar muchos recursos para intentar detener este proceso de fuerza hacia la renovación del liderazgo político nacional del cual todos nos sentimos ser conductores, expresó Aventura Camejo. El coordinador provincial de Santiago, manifestó que su corazón como dominicano está en todas partes, pero yo no soy liceísta soy aguirucho, y quisiera contribuir junto al candidato, al jefe de campaña, y a todos ustedes, a recuperar el honor que perdimos hace poco con las águilas y recuperarlo con el triunfo del compañero Abel Martínez. En la actividad del Comité Provincial de Santiago, realizada en el Salón de Eventos Jubelis, estuvieron presentes, además, los miembros del Comité Político Melanío Paredes, José Ramón Fadul, Francisco Domínguez Brito y Víctor Suárez, entre otros, junto a los miembros del Comité Central, Antonio Mirabal, Presidente Provincial, Aura Torribio, Vicepresidenta Municipal, Tilepcio Núñez, Presidente Municipal. Además, los presidentes de las circunscripciones 1,2 y 3, Ionni Pichardo, Francisco Hernández y Luis José Estevez respectivamente, entre otros distinguidos miembros y dirigentes del partido de la Estrella Amarilla. Gracias. 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 Gracias.